Hola amigos como están, hombre de cristal ha regresado con un décimo video, después de un largo tiempo, buscando un nuevo discurso el cual locutar ante ustedes, bueno hoy el señor me ha dado el sentir de hablarles algo importante que está por suceder. Esto es el rapto de la iglesia, pero antes de que suceda aquella esperanza que tanto como yo, y muchos otros y de pronto usted también, crea que ya llega. Acontecerán sucesos o fenómenos en el cielo, o en la tierra, y no es mentira miremos Lucas 21 25 Y habrán señales en el sol y la luna Y es lo que veremos en este décimo video, Joel 2 31 Y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes de que venga el día de Jehová Entonces ya no tiene que juzgar este video, comencemos Nos dice que el sol se convertirá en tinieblas, ahora miremos esta imagen, como podemos ver en el centro, podemos ver un sol que está pasando, por un eclipse solar, el cual ya sucedió el pasado 29 de marzo del 2015, posiblemente ustedes no se dieron cuenta, o no sabían que estaba sucediendo aquel fenómeno, o tal vez lo vieron, bueno en mi caso no lo vi Ni tampoco me enteré de las demás que estaban pasando, si nos fijamos muy bien en las fechas Todas, todas comienzan desde el 15 de abril del 2014, y de ahí en adelante siguen las demás que ya pasaron, no fue de hace mucho, sino yo hablo de que acontecieron recientemente, la última que aconteció fue el 4 de abril del 2015, la cual cayó en la fiesta de la Pascua en Israel, recordemos que en Éxodo 12, el pueblo de Israel celebra la Pascua, la cual es recordatorio de cuando salieron de Egipto, y una curiosidad cada luna, cae en una fiesta judía Por ejemplo, la última luna que será el próximo 28 de septiembre del 2015, ese día será la fiesta judía de los tabernáculos, que es la celebración de Israel, cuando pasaron 40 años, caminando por el desierto, y se me olvidó decir que cuando hay una luna de sangre, en Israel hay un nuevo ataque terrorista, protagonizado y dirigido por los grupos terroristas islámicos como lo es Hamas o Isis Entonces cuando acontezca la última luna, el próximo 28 de septiembre, Israel dejará de sufrir ataques terroristas, y de la lanzamiento de misiles Ahora amigos, disculpenme si me salí del tema totalmente, continuemos Cuando aquel 29 de marzo ocurrió el eclipse solar, si se oscureció el día, no jajaja no se oscureció en tinieblas, sino se oscureció digamos que el día se tornó el cielo nublado oscuro, y en la noche no pasó nada El efecto solo fue en el día, al igual cuando ocurran las lunas, el efecto solo será en la noche, pero posiblemente el día esté oscuro normal, ahora ustedes dirán ¿Y todo esto que usted digo, es señal de que el Señor ya viene? Claro que sí, según el texto de Mateo 24 6 nos dice, que habrán guerras y que es lo que pasa con Israel Exactamente nos dice que es necesario que todo esto acontezca, pero que aún no es el fin Para los escatólogos es importante la cita de los sellos en Apocalipsis 6, crecen cuando los expertos en profecías, aunque las señales se cumplen con alguna revelación bíblica Cabe descatar QN en los próximos dos años, o sea 2014 y 2015, estarán marcados por señales en los cielos, ya conocidas y proporcionadas por la astronomía Acabe de decir Apocalipsis 6, lo explicaré, la primera advertencia pasó en 2008, fue por el pastor judío Mark Witz, afirmó que él había hecho un descubrimiento sorprendente Él estaba estudiando todo sobre las profecías de las lunas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y él descubrió que la Biblia dice, que los astros en el cielo sirven como señales, para las estaciones El término en hebreo implica que no hay sólo una señal, sino una señal más de su venida, dice Witz que el término traducido como estaciones tiene el sentido determinado implicando las fiestas, establecidas por Dios en el Antiguo Testamento Recordemos textos como Joel 2.31, el cual también se repito en Hechos 2.20, también apunta a Mateo 24.29.30 Cuando nos dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, también relacionada con Lucas 21.11 Dios quiere que nos fijemos en su calendario bíblico, pues él va a señalizar su venida, y nosotros tenemos que estar conscientes con las fiestas bíblicas, todas ellas son proféticas, se dice que al hacer un análisis sobre el fenómeno, conocido como luna de sangre, que ocurre y se forma cuando el sol se encuentra al frente de la luna en el cielo Amigos espero que se hayan enterado perfectamente de lo que va a ocurrir, una cosa más Yo no estoy colocando fechas, simplemente apunto a los días que se cree que van a pasar, no quiero poner fechas para asustarlos, sino para que se afirmen más en Dios antes de su venida, posiblemente ocurra ese día la venida del Señor, como tal vez no Compartan este video por todos lados para que todos se entienden, de lo que va a acontecer, y última cosa ustedes se dirán, porque cambie de voz Lo hice porque esta voz es más entendible y pausada, estén listos por si ya llega, aquel gran día